Bienvenidos amigos, bienvenidos a un video más del canal de Robert Piña en YouTube. Vamos ahora presenciando el juego entre Santos y Monterrey, es la fecha 6. De este torneo Guardianes 20-21, un Santos que está invicto, pero no sabe tan bien este invicto después del empate contra Atlas. Y un Monterrey que viene en buen paso. A pesar de tener un juego menos, Monterrey está bien colocado, inició esta jornada siendo sublíder, así que va bien el paso también del equipo de rayados. Del Vasco, Javier Aguirre. Monterrey viene de ganarle a Pumas con gol de Aqueloba en la fecha pasada. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí entre Santos y Rayados. Otra vez Almada, se la juega con Omar Campos en el campo. Y va con Santiago Muñoz acompañando a Ignacio Geraldiño. A ver cómo funciona la ofensiva sandista de esa forma. Mira Maxi, qué buen centro a segundo poste. Qué bien, se antepone ahí Orrante a mandar tiro de esquina. Primera de Monterrey que se ve peligroso, Rayados tiene mejor plantel que Santos. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí. Ya pone en movimiento el balón Monterrey, ¡el disparo! Bien, se la queda a Cebedo, parece que no sale el balón. Bueno, aquí pide Rogelio Funes Mori una falta, un penal dentro del área. El árbitro marcó falta para favor de Santos. Funes Mori la tiene por el centro del campo. Funes Mori, qué bien Torres, sin foul. Muy bien, Félix. Hey, Félix, está teniendo un gran torneo, Félix. Buen centro a Aqueloba. El balón sigue segundo poste, el remate. Rechazado por Otero, Monterrey se acerca. Otra vez Funes Mori llega, va a poner el centro contra Doria. Al mano a mano sigue Funes Mori. Funes Mori, casi recorta Doria. Todavía lo hace Funes Mori, manda el centro de zurda. Sufriendo, Santos, ya atrás. Al balonazo, Geraldinho, le da el balón a Muñoz. Y Muñoz a retener la pelota. Dale, Muñoz. Ay, se resbaló Cervantes, a ver si no se lesionó. Y acá viene Aqueloba. A toda velocidad, pero qué bien, regresó Otero, ya lo frenó. De todos modos va el centro, segundo poste. Funes Mori, la bajó de pecho, Funes Mori. Reventó el balón por detrás de la portería. Parece fuera de lugar, pero Funes Mori tuvo esta muy clara. ¡Pum! Por afuera de la portería, Funes Mori. Sigue Otero, Otero. Manda el pase, no hay fuera de lugar. Aquí está Muñoz, Ferran te manda el centro. ¡Geraldinho remata por arriba de la portería! Primera jugada que termina Santos. Un remate de cabeza de Geraldinho. A ver, el pase para Muñoz, está dentro del área. Muñoz, recortó Muñoz de derecha. Uy, barrieron fuerte, parece al balón. A ver, Otero va a ganar la pelota, entre dos va Otero. Necesito esperar a Geraldinho, Geraldinho con el balón. Geraldinho, ¿qué va a hacer? Y en la... la perda. A ver, tiro de esquina para Santos. Gorriarán a cobrar, ya no es Cervantes, es Gorriarán. ¡Buen centro de Gorriarán, el remate de cabeza! No entiendo cómo se fue al tiro de meta. ¡Ah, Félix! La falló fuerte, Félix, ¿eh? Estaba solo. ¡Ay, Félix! Cerró los ojos. Que hubiera notado, Félix, ¿eh? Le han faltado emociones al juego, es la verdad. Llevamos 25 minutos y no ha habido oportunidades muy claras. Funes Mori, fuera del área Funes Mori, le pegó. Desviado. Pero mira, el balonazo, Muñoz detrás de espaldas al arco. Y Campos para Geraldinho, muy difícil, la verdad. Otero de espaldas al arco, muy difícil la tiene Rogelio Funes Mori. Y aquí está Funes Mori, se tropezó un poquito Funes Mori. Por eso perdió peligro la jugada. Ya no pasó nada, Monterrey equivocó. Y aquí está Otero, que tiene la pelota en el círculo del campo. Le cometieron falta. Balón para aqueloba, ojo que viene aqueloba. Que bien Félix, se cruza Félix y a reventar el ecuatoriano. A ver, Gorriarán. Avanza con el balón a tres cuartos de cancha. Sigue Gorriarán, tocó bien. Acá está Santiago Muñoz. Muñoz, Muñoz sigue con el balón. Muñoz se quitó a dos. Bien Muñoz. Abrió para Otero, Otero entra al área, Otero va por derecha, Otero chocó. No hay falta, ya perdió la pelota. Ya recuperó Cervantes. Cervantes viene con buena velocidad, Cervantes se va metiendo al área. Cervantes sigue, lo tropezaron, no hubo falta. Se va a aqueloba, va a entrar Dorlan Pabón ahora. Keloba se va lesionado, minuto 34 y ahí viene Dorlan. Acá está Dorlan Pabón por derecha, Pabón manda el centro. Félix Torres a rechazar. Otra vez acá viene Medina, Medina va por derecha, Medina tocó bien el balón y disparó. Va a pasar por arriba, la tuvo. La tuvo Charly Rodríguez y no le pudo dar dirección de gol. Otero va por derecha, Otero encarando. Otero va a mandar el centro, Palón rechazado. Por ahí la busca Geraldiño. Geraldiño en el área, mandó el centro, solo echará el gol. No, fuera de lugar de Omar Campos. Omar Campos estaba en fuera de lugar, ¿está seguro abanderado? Ahí en el pase de Otero estaba adelantado Geraldiño. Sí, bien marcado, él fuera de lugar. Estaba en fuera, en posición adelantada Geraldiño. Cuidado que acá se puede equivocar Monterrey y llega Otero. Se acabó el primer tiempo, nada de emociones, nada de emociones. Por ahí el gol anulado a Santos, pero bien estaba marcado en la posición adelantada. Cero por cero, a ver qué pasa en la segunda mitad. Ojalá haya goles, al menos uno, caray. Arrancó el segundo tiempo. Vamos a ver si algo se mueve en el marcador. Si los cambios pueden mejorar el encuentro. Porque también Monterrey no ha sido tan apabullante como se esperaba. Algo debe de pasar ya en esta segunda mitad porque cada vez los Juegos de Santos son más aburridos. Va con Otero. Otero, pégale. Otero, abre el balón para Orrantia. Orrantia puede mandar el centro. Orrantia. ¡Buen centro! ¿Quién remata? ¡Nadie! Se le pasó a Muñoz, se le pasó a Geraldiño. Y Prieto no puede rematar. Acá viene rayado a Orlan Pavón a mandar el centro. Rebotado en Doria, otra vez Pavón. Dejó que el balón salga a tiro de esquina. ¡Centro de Pavón! ¡Remate de cabeza! Pasa por un costado y se la perdió por ahí Montes. En el segundo poste llegaba el cachorro y se la perdió también. Arrastra la pelota, va hacia adelante. Tiene a Orlan Pavón bien abierto por derecha. Acá está Pavón. Enfrentando la barca de Prieto, Pavón. Manda el centro. Segundo poste. No llega nadie. ¡Qué bien Santiago Muñoz! Recupera la pelota y acá viene Santiago Muñoz. Intentó engachar hacia adentro y ya no pudo. Era Gorriarán quien estaba recuperando la pelota. En tiro de esquina, Gorriarán. ¡Manda el centro, Doria! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Santos! ¡Gol de Doria! Un tiro de esquina, por fin Santos aprovechó el balón parado. Y este ya no es Cervantes quien cobra. Es Fernando Gorriarán. Y sus centros son muy pegados. Van muy cerrados los centros de Gorriarán. Ya había avisado Santos con un remate de Félix Torres. Y ahora es Mateus Doria. Quien aprovecha que lo dejan prácticamente solo y casi casi en el área chica. Está en el área chica, Doria. Y queda solo, Doria. Ni siquiera tiene que brincar. Le llega el balón a la chompa y madres. Anota el único gol del partido. Al minuto 50 ya lo gana Santos. Uno por cero, a rayados. Ni siquiera remata bien, Doria. Remata al piso. Remata todo atropellado. Pero está prácticamente solo y muy cerca a la portería. Le rematan en la nariz a Hugo González. Sea emperas o sea manzana, Santos está ganando uno por cero. No sé si merecidamente, pero está ganando uno por cero. Pero sí, en este segundo tiempo Santos era el que más se estaba intentando. Lo más se estaba intentando. Y mérito para Gorriarán, que es el que hace que sea el tiro de esquina, ¿no? Porque presiona, recupera el balón, intenta hacerla individual, le mandan el balón para afuera y en ese tiro de esquina llega el gol. Primer gol que recibe rayados en el torneo, ¿eh? Empeina a Geraldinho, Otero llega por derecha, Otero se va metiendo al área, Otero frena, Otero, ¿qué va a hacer Otero? Intenta recortar hacia afuera y le mandan el balón a tiro de esquina, no, es saque de meta, dice la banderada. Medina manda el centro, segundo poste, no llega Avilés, muy largo. Mira nada más qué lluvia lagunera, tan hermosa. Juego pausado por Tormenta de Tierra. Bueno, pues ya se reanudó el juego, no se ve casi nada, pero... Ya están de nuevo a cuenta las acciones. La Santos entra en el trance de desacomodar, de desesperar a Monterrey. El rayados parece que está cayendo ahí. No está del todo aguantando Santos, sino que está presionando bien la salida de Rayados y al momento le está dando resultados. Pavón manda el centro, segundo poste, intentando buscar a Funes Mori. Funes Mori no puede bajar la pelota, el balón le cayó Avilés, otra vez Funes Mori. ¡Detrás la Jun! ¡El balón es rebotado! Reventar rápido Prieto, hacia el saque de manos. Se atiende bien en el fondo el equipo Santista ante una gran jugada. De Monterrey y la Jun intentando anotar. La Jun ya metió cuatro goles en un encuentro en el TCM con el América. Corrantia por derecha va a mandar el centro, está el segundo poste. Y Bargo en Brinca, nada más que nos remata. ¡Desde atrás el disparo! ¡Qué balándole bien! Hugo González se atiende desde atrás. ¡Qué bien la agarró! Me parece que fue Alan Cervantes ahí de volea. Se acomodó, a lo mejor el viento le ayudó un poco. Y bien se atiende Hugo González para mandar a tiro de esquina. Acá es Avilés hurtado dentro del área, ataca Rayados. ¡Ojo que esto todavía no se acaba! ¡Viene Rayados! Avilés intentaba con Gallardo, bien se barrió ahí Orrantia. ¡Cuidado! Acá viene Funes Mori. ¡Avilés! El balón atrás todavía. Rayados intenta el centro de Gallardo. ¡Avilés intenta bajar la pelota! ¡Remata! En la línea Salva Santos, aunque se marcó ahí al último, un fuera de lugar o algo. Buen balón para Funes Mori. Está pegado a la izquierda. Funes Mori va a mandar el centro de zurda. El balón le cayó a Cervantes. Y que salga. Ahí tiene Otero. ¿Por qué no le da Otero? Le da largo. Muy bien Santos en este segundo tiempo. Muy bien. Después del gol, muy bien. Muy bien la lluvia lagunera, que también ayudó demasiado. A Monterrey se le metió demasiada tierra en los ojos. ¡Funes Mori para Avilés! La voló, Bavilés Hurtado. La voló. Y dice el Vasco. ¿Cómo puede ser? La puta madre, cabrón. Dice. A ver, centro. Segundo poste. Sale bien Acevedo. El disparo de... ¡Pavón! Funes Mori en la línea. Salva Santos. Otra vez Pavón. El disparo. Es rechazado por un mismo jugador de Monterrey. Y Barben necesita rechazar Santos. Que saquen la pelota. Se marcó algo ya. A favor Santista. Esto se tiene que acabar ya. A ganar Santos. Y se salvó en la última jugada. Creo que fue Doria el que metió la cabeza ahí en la línea. ¿Sí? Sí, fue Doria. Doria metiendo dos goles en el juego. El que metió a favor de Santos y salvando a este otro. ¡Qué bárbaro! Y se acaba el juego. Y Santos se lleva la victoria. Importantísima victoria. Después de haber empatado contra Atlas, era muy importante ganarle a Monterrey. Sí parecía difícil, pero es una victoria estupenda para Santos. ¡Genial! Llega a 12 unidades. Y la cara es otra. Ahora la ilusión es otra. La manera de ver al equipo es otra. ¡Qué importante victoria! ¡Qué importante victoria! Doria nos ha sacado esta victoria. Rematando de cabeza para el gol y salvando esa última de Monterrey. Tremendo triunfo de Santos. ¡Enorme! ¡Enorme! Gracias por apoyar al canal. Recuerden seguir el contenido de Robert Piña. Los espero acá en la próxima. El próximo jueves hay juego ante San Luis. Y recuerden los pronósticos también antes de cada fecha. Antes de empezar la jornada. Pásenla bien. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!